¿Pensabas que la costa solo era Barranquilla, Cartagena y Santa Marta? Pues no es así. Hoy me vine a Fundación Magdalena y les mostraré lo más emblemático de este hermoso municipio. Los fundadenses se caracterizan por ser muy devotos. Por eso se reúnen todos los domingos aquí, en la iglesia de San Rafael. Esta iglesia tiene más de 50 años de haber sido construida, lo que la hace uno de los edificios más antiguos del municipio. Este puente es el encargado de conectar la zona bananera con el interior del país. Por este puente pasan muchos grancolombianos en los fines de semana para llegar al Centro de Servicio Universitario en Fundación Magdalena. Además queda ubicado paralelo al Puente del Tren del Carbono. A 10 minutos del municipio de Fundación está la Cataca Magdalena, el pueblo de nuestro Nobel en Literatura, Gabriel García Márquez. Si quieren conocer la casa de este grandioso escritor, pues vengan hasta acá, hagan la inversión, ¿no? ¿Ven qué es el Nobel? Bueno, y para no dejarlos con las ganas de ver el mar, nos vinimos a las playas del Rodadero en Santa Marta. Ya saben, la invitación es a que vengan a todos los destinos, que no son comerciales, pero igual vale la pena conocerlos en la costa caribe de nuestro país. Si te gustó este video, cuéntanos qué otros sitios turísticos vale la pena ver. Si no te gustó, cuéntanos qué tipo de contenido te gustaría ver. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.